Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva sección dedicada a reyes del Antiguo Egipto. En concreto vamos a centrarnos en la quinta dinastía y voy a comenzar hablando, aunque parezca un poco extraño, por el último de los reyes de esta dinastía, Unis. Para ello he dividido esta presentación en varios apartados, empezando a hablar de su reinado, de la política internacional que siguió, la política interna, evidencias de su reinado, su pirámide, complejo funerario y por último un breve apunte de la mastaba de las reinas. Unis fue el último rey de la dinastía quinta y su nombre figura en todos los listados conocidos, tanto en la lista real de Ávidos, Sácará, el canon real de Turín... También es citado por Manetón, lo que no nos deja lugar a dudas de que existió. A pesar de esto, sabemos muy poco de su reinado. Se está datando el mismo entre los 30 y 33 años, según varios autores. La mayoría de estos concuerda con que estas estimaciones son ciertas, apoyándose en la presencia de escenas del festival SED encontradas en el templo funerario del rey. Recordamos que este festival se celebraba por primera vez a los 30 años de reinado, lo que aportaría una evidencia de que el rey tuvo un reinado así de largo. No obstante, otro grupo de egiptólogos son más escépticos a la hora de sostener un largo reinado. ¿Por qué? Debido sobre todo a ausencia de pruebas arqueológicas y textos más allá de su octavo año. O sea, tenemos un vacío entre el octavo año y ese 30-33 del reinado del que nada más sabemos. El argumento más sólido contra los que sostienen que pudo reinar 30 o más años se encuentra en la persona de Nicaui Sesi. ¿Y quién es este Nicaui Sesi? Pues se trata de un oficial que comenzó durante el reinado del antecesor de Unis, Jezcarai Sesi, que continuó durante Unis y su sucesor Teti. Sabemos que Nicaui Sesi vivió 11 censos de ganado durante el reinado de Teti, que se realizaba cada dos años en el reino antiguo, anualmente en el reino nuevo, por lo que sumaría 22 años a los supuestos 30 de gobierno de Unis, dejando a Nicaui Sesi en algo más de 70 años totales de edad. Sin embargo, la momia encontrada en su tumba indica, a través de análisis forenses, que murió con no más de 45 años. Por lo tanto, mi opinión personal concuerda más con ese octavo año de reinado, que es hasta donde tenemos evidencias, que no esos 30 años que parece ser que pudiera llegar a reinar, pero que no hay nada concreto que lo garantice. No conocemos además herederos del rey. De hecho, por eso termina la quinta dinastía con él y comienza la sexta. Se cree, sin embargo, que Eptasexes pudiera ser su hijo, pero no hay evidencia arqueológica de ello. Varios autores han sugerido nombres para los posibles hijos del rey, como unas Ange, aunque son más los autores que refutan esta teoría defendiendo que el sobrenombre de hijo del rey fue dado tanto a hijos legítimos como a otros allegados al rey. Otros dos nombres, por ejemplo, Nebcauger o Sepseptag, sí han sido propuestos también, aunque estas relaciones han sido rebatidas y refutadas en varias ocasiones. Podéis ver en la bibliografía del enlace del blog que dejaré en la descripción del vídeo estas referencias a estos nombres que estoy haciendo mención. Lo único claro al final es que en el momento de la muerte de Unis no contaba con descendencia y al menos hay constancia que tuvo cinco hijas. Lo que sí sabemos de él es que se casó con las reinas Genud y Nebet, cuyas mastabas se encuentran en Sácara. Nebet fue enterrada en una mastaba doble con la reina Genud, cerca de la pirámide del rey. Esta mastaba fue excavada por Peter Munro y la tumba de Genud, al contrario de la reina Nebet, sufrió un gran daño. Hablaremos un poquito más de las mastabas al final del vídeo. En cuanto a política internacional, solo podemos destacar, como crónica de su gestión a través de imágenes en su calzada profesional, del hecho de que dos largos barcos retornaron de una expedición en la costa levantina, así como además una campaña militar en la que tanto egipcios armados con arcos como con dagas atacaron a nómadas cananeos. Sin embargo, de su política interna tenemos más información, aunque es un único dato que ha dado lugar a muchas interpretaciones. Ese único dato consiste en una época de hambruna, que quedó reflejada en un bajo relieve de la calzada procesional de su conjunto funerario. Al menos esto es lo que se creía hasta 1996. Sin embargo, a raíz del descubrimiento de imágenes similares en el templo funerario de Sahurá, en Abusir, otro rey de la quinta dinastía anterior a él, existe la teoría de que no se representa a egipcios pasando hambre, sino habitantes del desierto nómadas que agradecen la generosidad del rey en relación con la vida dura del desierto. Esto se apoya en el hecho de que estos nómadas se distinguen por su específico corte de pelo en contraposición al de los egipcios. En cuanto a evidencias de Unis, podemos decir que sólo está atestiguado en cuatro inscripciones en Abusir, que es la necrópolis real de la época, de toda la quinta dinastía, haciendo mención de sus años de reinado III, IV, VI y VIII. Junto a esta única inscripción encontrada en la isla de Elefantina, en la que podéis ver en la imagen. En la primera catarata no hay más evidencias escritas de este rey. Sin embargo, sí que tenemos evidencias arqueológicas encontradas en lugares tan lejanos como Biblos, que es el actual Líbano, en forma de vaso de alabastro con la inscripción del rey en él, como el que vemos en la imagen. Un vaso completo y varios fragmentos se encuentran en la actualidad en el Museo Nacional de Beirut. Otro vaso, de procedencia desconocida, se localiza en el Museo Nacional Arqueológico de Firenze, Florencia. En su inscripción puede leerse Orus, Juaditaui, viviendo eternamente, rey del Alto y Bajo Quemet, hijo de Ra, Unís, viviendo eternamente. Otro vaso, esta vez ubicado en el Museo del Luz, de origen desconocido, cuenta con una imagen de un halcón y el cartucho del rey. También contamos con una jarra de ungüentos con el cartucho del rey y el nombre del dios Ger, Orus, que se encuentra en el Museo de Brooklyn. Por último, un fragmento de un vaso de calcita con dos cartuchos del rey se puede observar en el Petri Museum en Londres. De su época se han encontrado otras construcciones con bajorrelieves de animales exóticos en la elefantina. Parte de su templo funerario fue completado a posteriori, dado que figuran los nombres y títulos del rey sucesivo. Esto es algo que venía sucediendo habitualmente y que veremos cuando hablemos de otros reyes de la V Dinastía. Varios nobles de su época fueron enterrados en Sácara, como Angtepet y Keno. Kagemi fue la persona más relevante de su reinado, ostentando el título de visir. Debemos decir que la titulatura completa de Unis, adaptada un poco para pronunciarla al castellano, es Wadi Tawui, Wadi Em, Wadi, Unis, Unis. Y llega el momento de hablar de la pirámide del rey. En este caso, la de Unis es la más pequeña de todo el complejo de Sácara y ya sorprende que la mande construir en Sácara, ya que todos los reyes de la V Dinastía, con la excepción del primero, Usarqab, construyen sus pirámides, así como templos solares, en Abusir. Aún así, aún a pesar de ser la más pequeña dentro de Sácara, mide 57,5 metros de base cuadrada por 43 metros de altura. Su descubrimiento fue gracias a los egiptólogos John Sae Perry y Carl Richard Lepsius. No obstante, fueron los primeros en redescubrir la pirámide, ya que el primero en poner un pie en el interior fue Gastón Maspero en el año 1881. El nombre de esta pirámide fue Perfectos, son los lugares de Unis. El corazón de la pirámide consta de un total de seis capas con bloques decrecientes en tamaño según los constructores llegaban a la parte más alta de esta. Hay que decir que el acceso original de la pirámide se encuentra oculto por una capilla en el lado norte, en la que encontramos un corredor de 15 metros de largo en pendiente que da paso a un vestíbulo que a su vez da acceso a un nuevo corredor con tres puertas de granito. A un lado de este corredor tenemos una sala con tres nichos menores y al otro, la cámara funeraria en la que se encuentra el sarcófago. Los corredores ante cámara y cámara funeraria se pintaron con estrellas amarillas sobre un fondo azul. La imagen que veis en pantalla es una reconstrucción del complejo funerario de Unis. De todo lo que se pudo contemplar en su interior lo más asombroso fueron sin duda una serie de textos escritos en las paredes que conforman lo que conocemos como textos de las pirámides. Su presencia en la pirámide de Unis es el primer registro histórico de estos textos que posteriormente fueron reproducidos en pirámides de reyes sucesivos. Se trata de una serie de fórmulas cuyo objetivo es el de proteger y guiar al rey difunto a la vida de Ultratumba. De estos textos de las pirámides hablaremos en profundidad en un vídeo dedicado exclusivamente a ellos. Están escritos en jeroglíficos y los encontramos en columnas cubriendo todas las paredes de los corredores, nichos, ante cámara y cámara funeraria. Estas fórmulas debían recitarse en voz alta como parte del rito funerario. Se encontraron en total 228 fórmulas o declaraciones como pasaron a ser conocidas posteriormente por los egiptólogos. Estos textos se encuentran en bajo relieve con un color azul verdoso con la excepción de la pared oeste de la cámara funeraria. En la imagen podéis ver un plano del recinto funerario. Sin embargo, no es la única innovación que encontramos en el interior de la pirámide, puesto que también tenemos la referencia de la primera ofrenda de vino escrita en la que se citan cinco tipos de vino. Vino del delta, vino de buto, vino de mariut, vino de pelusium y jarra de vino aves. Estos cinco vinos serán incluidos como estándares en las ofrendas de alimentos en los templos hasta finales del periodo romano, siendo esta la primera vez en la que por lo menos los tenemos escritos. Hay que decir que en la cámara funeraria Gastón Maspero encontró los restos de una momia que a día de hoy no ha podido ser identificada como la de Unis, así como dos cuchillos utilizados en la ceremonia de apertura de la boca. Posteriormente al descubrimiento fue otro egiptólogo Carl Sese quien clasificó y tradujo todos los textos. Su trabajo fue publicado entre 1908 y 1910 siendo la primera obra y punto de referencia en cuanto a los textos de las pirámides. Clasificando estos en 741 declaraciones y más de 200 frases totales. ¿Por qué? Si hemos visto que en la pirámide de Unis teníamos 228 fórmulas. Porque en las sucesivas pirámides de lo que queda de Reino Antiguo toda la VI dinastía se fueron utilizando fórmulas y declaraciones diferentes. Este compendio final dio lugar a 741 declaraciones en más de 2000 frases. Su trabajo de hecho fue la base de egiptólogos posteriores que tradujeron a otros idiomas e introdujeron algunas novedades respecto de los textos originales. Entre estos egiptólogos cabe destacar sobre todo el trabajo de Faulkner en 1969 y el de Allen y el de Allen en 2005. Más actual es el descubrimiento de un taller de embalsamamiento que contenía una máscara de mumificación y recipientes que albergaron aceites y otras sustancias empleadas en el embalsamamiento. Fue hace tres años contados en 2018 a los pies de la pirámide de Unis y entre todos los hallazgos destacaban una serie de 20 recipientes con etiquetas escritas en jeroglífico así como los nombres de los aceites y otras sustancias en demótico e hierático. En algunos casos figuraban las instrucciones del proceso. Al acceder a la parte más profunda del taller se encontraron más de 35 mumias y 5 sarcófagos así como una colección de vasos canopes y cientos de useptis. El taller ha sido datado en la época saíta persa por lo que no es contemporáneo al rey Unis o sus construcciones. No obstante no deja de ser un descubrimiento pegado a la pirámide que como vemos es algo que sucede a lo largo de todas las necrópolis reales ya sea en Sácaras o Agusir donde se entremezclan enterramientos de distintas dinastías de distintas épocas. En cuanto al recinto funerario comenzamos por un camino procesional que no discurre de forma recta realizando dos giros con el probable objetivo de evitar desniveles del terreno u otras construcciones la imagen que tenéis en pantalla es una vista de parte de la calzada que conduce al complejo funerario de Unis junto a la cual se encuentra además la mastaba de Meju en la construcción de este recinto funerario se utilizaron materiales de otras edificaciones más antiguas que es algo que hemos visto en incontables ocasiones el reutilizar materiales o expoliar materiales de otras construcciones para construirse los nuevos reyes las suyas propias relieves policromados adornan las paredes del camino en esto se puede observar a hombres cazando leones leopardos jirafas así como barcos transportando columnas de granito desde Aswan combates con enemigos asiáticos el transporte de prisioneros y las famosas escenas de hambruna cuyo análisis hemos hecho un poquito antes todas estas inscripciones y relieves han servido para poner en contexto el reinado de Unis así como las circunstancias por las que la sociedad egipcia pasó durante aquel periodo sobre todo cuando se pensaba que esta época de hambruna fue real al sur de la parte superior del camino había dos grandes estructuras que probablemente albergaron barcas de madera pero que nunca llegaron a descubrirse una vez que pasamos la puerta de granito rosa que muestran el nombre y título del rey Tetí accedemos a las mastabas de Genut y Nebet las dos reinas esposas reales del rey Unis al noroeste de su pirámide la tumba de Genut más al oeste está mejor acabada la entrada en el lado suroeste lleva una antecámara con paredes decoradas con imágenes de la reina navegando en barco a la izquierda de la cámara se encuentra un espacioso patio abierto que no tiene nada de decoración y un poquito más adelante una segunda antecámara con murales en los que se encuentra Nebet con sirvientes llevando comida una de las imágenes que podemos observar es a una mujer enana de las que le está llevando comida que como veremos en otros vídeos los enanos eran habituales en el antiguo Egipto esto es todo por este mes muchas gracias por verlo recordad que la última etapa está presente en todas las redes sociales en Facebook Twitter e Instagram así como por supuesto en el blog donde tenéis también entradas dedicadas al rey Unis y su pirámide con toda la bibliografía completa y referencias dejo enlace directamente en la descripción del vídeo muchas gracias y hasta el mes que viene